Vamos a bajar ahí con la pisa Joder Joder Oh, ¿eh? Joder Unique Opa Joder Qué bonito Qué bonito Joder 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 Là han cortado, se ha caído el árbol y ya Esa Era por ahí Por el otro lado, ¿no? Pero que no se va a la 29 tío, como soy otra cabrona que meter la visión de queréis Vaya Hombre, en estos caminillos cuando lo notas Por ahí hay camino Vaya, claro, lo han jodido tío Lo han jodido a mí Igual se ha hosteado